Bueno, me toca a mí la función de... Voy a tratar de hacerle las preguntas y voy a tratar de interpretar que cada uno de ustedes ahí le puede llegar a interesar preguntarle a Marcos. En algún momento vamos a replicar a Obama y vamos a tratar de dar un micrófono para que haya cuatro o cinco preguntas a Marcos de lo que... ¿Está dispuesto a contestar lo que sea? Pusiste la bala alta. Buen día, buen día a todos. Bueno Marcos, un poco lo que la mayoría de acá queremos saber es, y que nos cuentes, ¿qué es Mercado Libre? Bueno, es un emprendimiento que empezó hace 17 años con cuatro amigos en un garage y hoy tiene casi 4.000 empleados en toda América Latina. 500.000 personas viven de vender en la plataforma. El año pasado tuvimos 24 millones de compradores, 8 millones de vendedores. Se hacen en este momento 7 transacciones por segundo en la plataforma, más de 5.000 búsquedas por segundo. Y básicamente lo que hacemos es democratizar el comercio y los pagos. Y nos llena de orgullo, porque sobre todo cuando vamos al interior, en toda América Latina pasa lo mismo. América Latina es un continente que geográficamente es muy difícil, con selvas, montañas, grandes, enormes extensiones, y es muy difícil de llegar eficientemente para las cadenas de distribución minorista. Entonces, históricamente toda la gente que vivía lejos de la única o las pocas grandes ciudades que hay en cada país, en Argentina es Buenos Aires, en Brasil es San Pablo, Río, no mucho más, en México es el DF, en Chile es Santiago. Pero la gente que vivía afuera de esas grandes ciudades, típicamente nunca tuvieron acceso a productos a precios justos. Y con plataformas como la nuestra, así como Google democratizó el acceso a la información y Facebook democratizó, y Twitter, la posibilidad de la gente de organizarse y expresarse. Nosotros hemos democratizado el comercio para los compradores y también para los vendedores que tienen acceso a una distribución nacional, cualquier fabricante, cualquier importador, cualquier distribuidor, cualquier emprendedor que quiera vender algo, se sube a una plataforma y la puede vender en todo el país y en todo el continente de una manera muy efectiva. Y eso es histórico, cambió las reglas de juego del comercio a nivel mundial y los cambios se están empezando a ver en los mercados donde el comercio electrónico está más avanzado, pero es para mí inexorable. Y creo que lo mismo está empezando a pasar en la industria de los pagos. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Vamos ahora a Marcos. La mayoría de los emprendedores vemos Mercado Libre, vemos Globant o los unicornios, esos que se desarrollan en el mundo como nuestro gran anhelo. Y la mayoría que estamos acá nos preguntamos es ¿qué le pasó a este flaco para hacer eso? ¿Qué te pasaba en el secundario? ¿Qué hacías vos en el secundario? Yo tuve dos etapas en mi vida hasta que llegué a la adolescencia. La primera etapa era muy nerd, muy de matemática, me gustaba mucho el ajedrez. Mi ídolo no era masquerano, era Bobby Fischer, que es un ajedrecista americano, que era el único que le ganaban a los rusos. Yo sabía de memoria todas las jugadas que él hacía y cuando mi padre se iba a viaje le pedía libros de Bobby Fischer y después me agarró el bicho del deporte, particularmente el rugby y abandoné todo lo demás y lo único que me gustaba era el rugby. Y bueno, viéndolo hoy desde este lado creo que me hizo muy bien porque obviamente la parte de ciencias duras es muy importante para lo que nosotros hacemos, pero mucho más importante, porque después estuve mucho tiempo frustrado. Yo a los nueve años programaba, hoy no programo. ¿Programabas? Sí, programaba en BASIC, que era el lenguaje que se usaba en esa época. Y hoy muchas veces estoy muy frustrado cuando le pido a un grupo de ingenieros y me dicen, esto va a tardar tres meses. Yo digo, esto me están verseando y la verdad que no tengo forma de saber si va a tardar tres meses o si podría tardar tres semanas. Con lo cual lamento haber dejado esa parte, ese aspecto, pero creo que lo que aprendí jugando al rugby competitivamente es valiosísimo porque saber competir, saber ganar, saber perder, que muchos empresarios no saben, saber liderar equipos, es algo que me dio muchísimo más para mí para poder conducir hoy lo que es mercado libre que de golpe saber programar. Creo que hubiese, me hubiese de vuelta, se pueden hacer las dos cosas, pero bueno, eso fue un poco mi infancia, yendo a tu pregunta. Sí, a los nueve años programabas y leías Bobby Fischer, el hiper nerd, ¿no? Sí, sí, era bien nerd. Y entonces el rugby debe haber traído otra cosa a tu vida, más allá del tema de las chicas, aparecieron la pubertad, empezaron a aparecer otras cosas en tu vida. Y entonces cuando llegaste a la universidad, ¿qué estudiaste? Estudié finanzas. Finanzas. A los 18 años tuve que tomar ahí un camino como mostraba Mariano en su presentación, me habían elegido para los pumitas y me habían aceptado en Wharton, que es una de las mejores escuelas de finanzas del mundo, y elegí estudiar a Wharton. Ahí estudiaste en Estados Unidos, eso es Penn, ¿no? Universidad de Penn, Silvano. Sí. Y luego que terminaste esa universidad, ¿cuándo viene esta inquietud? Porque vos sos de una familia que tiene empresas que era difícil pensar en hacer su camino, ¿no? ¿Cómo era tu viejo y la educación? ¿Por qué aparece esta inquietud de emprender? Bueno, yo creo que mi familia siempre estuvo, digamos, para mí emprender está muy relacionado con tomar riesgos y no darte por vencido. Estábamos hablando con Frasca, ¿no? Todas las vicisitudes de lo que es emprender, y tiene mucho que ver con eso. En mi familia eso, ambas cosas vienen, están muy metidas en los genes de mi familia, que hoy son empresarios, digamos, pero fueron emprendedores, y entonces siempre estuvo muy impulsado el tema de tomar riesgos y de no darse por vencido. Así que yo creo que hubo un impulso familiar fuerte. Tras eso, si bien yo también era el cuarto hermano de cinco hermanos varones, así que no veía la necesidad de meterme en la empresa familiar, con lo cual nunca lo hice, siempre fui buscando mi propio camino. Pero ¿cómo de tener la vida acomodada y poder abrir una nueva unidad de negocio en algo? ¿Por qué tu camino? ¿Qué crees que fue lo crítico? Porque el padre de uno puede influir, che, ¿por qué no me ayudás en esto? ¿Por qué no me ayudás en lo otro? ¿Por qué no hacemos esto juntos? De alguna manera vos te fuiste. Sí, digamos, mi padre siempre fue, siempre nos permitió volar. Nunca fue, te necesito acá, ¿no? Si querés estar acá hay una oportunidad, si querés tomar riesgos, yo te apoyo, decime cómo te puedo ayudar. De hecho, cuando le presenté el proyecto de Mercado Libre, fue el primero en apoyarme. Así que creo que, como te digo, hubo un apoyo fuerte. Primero en la parte más importante, que creo que es la forma de ser, y después en la parte de qué vas a hacer, y en vez de, uh, tal vez te necesitaríamos en la empresa familiar, me parece una idea espectacular, cómo te podemos apoyar. ¿Y Mercado Libre fue tu primer proyecto? Sí, sí, yo cuando terminé Wharton... Está con efectividad 100%. 100%. ¡Wow! Sí, cuando terminé Wharton, me volví a Argentina a trabajar, me empecé a trabajar a YPF, que fue un poco también un gran riesgo. Cuando yo salí de Wharton, mis compañeros iban a trabajar a Wall Street, y ganaban literalmente 30 veces más de lo que yo ganaba cuando me volví a trabajar a YPF. Pero lo que yo aprendí trabajando en YPF fue espectacular. Yo me juntaba con los número uno de los bancos más grandes de Wall Street, que eran los jefes, los jefes, los jefes, mis compañeros. A pesar de que ellos ganaban 30 veces más que yo, yo creo que aprendí 500 veces más que ellos. Y creo que a esa edad, que eran los 22 años, trabajé en YPF de los 22 a los 26. Lo más importante es aprender las expensas que uno saca. Además, trabajar en un grupo de 80 personas. Todos tenían 25 años de historia en YPF, y yo tenía 22 años. Entonces me tomaron como la mascota del grupo. Y la verdad que lo que aprendí también de la gente esa, y lo que aprendí de las cosas buenas y malas que pueden pasar en estas pseudoempresas estatales argentinas, fue para mí una lección espectacular. ¿Y dónde viene la idea entonces del Mercado Libre? ¿Estabas en tu casa, con un amigo, con Hernán? No sé, ¿cómo fue el Mercado Libre en tu vida? ¿Cómo apareció? Yo fui siempre un enfermo de la tecnología. De hecho, cuando estaba en YPF, en el 95, creo que había en todo YPF, 10 computadoras con acceso a Internet, y yo tenía una. Y claramente no era porque yo era un empleado senior, sino porque me moví, me volví loco a todo el mundo, me dijeron, dale un Internet a ese pío, así se deja de joder. Y siempre me gustó mucho, y cuando vi los primeros browsers y lo que se podía, me di cuenta que Internet iba a cambiar el mundo. O sea, no lo dudé un segundo, y a partir de ese momento, dije, quiero hacer algo con esta tecnología. Y sigo sintiendo lo mismo, sigo sintiendo que estamos recién empezando con el cambio, y que ahí está todo por hacerse. ¿Y cómo fue, en qué momento fue elegir un marketplace donde la gente iba a transformar el comercio tradicional? Entonces, estaba en YPF, estuve tres años y medio ahí, llegó un momento que me sentí que me estaba quedando, realmente las discusiones en Argentina en esa época eran la re, re, recontra, re, reelección de Mene, todo eso yo ya me tenía cansadísimo, y dije, me voy a ir a estudiar afuera de vuelta. Y YPF tenía en ese momento un plan que esponsoreaba a algunos empleados en su posgrado. Y apliqué al plan, entré, y apliqué a Stanford, que era una universidad que yo siempre había querido ir, porque es una universidad que realmente motiva mucho a los emprendimientos. De hecho, los fundadores de Yahoo, uno de los fundadores de eBay, los fundadores de Google, salieron de ahí, y todo Silicon Valley básicamente creció alrededor de Stanford. Y bueno, cuando me aceptaron, estaba feliz, y enseguida, apenas entré a Stanford, ya sabía que iba a querer hacer algo, y en el medio, Repsol, que era una empresa más chica que YPF, pero con acceso a financiamiento más barato, compró a YPF. Y yo en YPF lo que hacía era tratar de conseguir financiamiento barato, utilizando nuestras exportaciones de gas y petróleo a Chile. En esa época exportábamos gas y petróleo a Chile, ahora importamos. Y bueno, entonces toda mi división se cerró, y dije, bueno, este es mi momento, le devolví a YPF lo que tenía que devolverles, y me lancé, y rápidamente me di cuenta que un marketplace iba a funcionar muy bien en América Latina, por lo que es justamente lo que te empecé diciendo. Para ahí te interrumpo. Porque acá hay muchos que están tratando de buscar su idea. Entonces vos estabas en la cama un día acostado, diciendo qué puedo hacer, qué puedo, y ahí apareció. ¿Cómo aparece una idea en un emprendedor? ¿Cómo fue tu caso? Bueno, yo creo que no es una buena fórmula estar tirado en la cama y me dice, no quiero hacer algo, y qué puedo hacer. A mí me salió al revés, y creo que las veces que funciona bien, no es que de otra forma no puede funcionar, puede funcionar también. De hecho hay empresas como Quasar Ventures de Andy, Xantivilinky, que hacen eso, piensan ideas, dicen, esta va a funcionar, y la incuban, y les ha ido muy bien con varias, con Restaurando, con varias más. Pero en mi caso, en muchos de los casos, como Facebook y Google y Amazon, fue al revés. Fue gente que está muy apasionada con una idea, con una tecnología, y dice, lo quiero hacer, y vos lo único que ves son problemas y dificultades y complejidades, y decís, bueno, pero a mí esto me gusta y quiero hacer esto, puesto que me hace feliz. Y vas solucionando los problemas y las complejidades y las dificultades, hasta que empieza a aparecer la ruta. Ese fue mi caso, yo era fanático, como te decía, de Internet, de la tecnología, usaba mucho eBay, usaba todo lo que salía de buenas aplicaciones sobre esta nueva tecnología en ese momento, que era Internet, y no podía creer que no había nada en América Latina. Y en el fondo, al principio, estaba muy frustrado, porque yo iba a volver a trabajar en YPF, y decía, no puedo creer que voy a llegar a Argentina, y lo único que se puede hacer por Internet es leer La Nación Online, Clarín Online, era lo único que había. Había una aplicación de Clarín que se llamaba Ciudad Internet, que era una especie de chats y no sé qué, pero no había nada. Y dije, bueno, en vez de frustrarme porque no hay nada, ¿por qué no armo yo una buena aplicación? Y ahí surge la idea de Mercado Libre, porque dije, aparte, esto va a funcionar muy bien, por lo que te decía antes, que el retail en América Latina, por las condiciones geográficas, etc., es muy ineficiente. La idea un poco fue, si estaba eBay, ¿por qué no hacer un eBay en América? Hiper simplificado, sí. No, porque es importante para la mayoría de los chicos entender que por ahí es tan simple como ver que hay modelos que existen en algunos lugares del mundo, y en América no, y ahí puede haber un inicio de un proyecto. eBay estaba empezando, vos pensabas que eBay arrancó en el 98, y yo hice el MBA del 97 al 99, o sea que eBay estaba empezando, y había muchas otras que yo usaba, Amazon había empezado, pero sí, ¿ese soy yo o vos? Ok, y entonces apareció una idea, tenía la idea, lo quiero hacer, lo quiero hacer, y ¿dónde aparece, en este proyecto aparecen los socios? Bueno, ahí es una de las primeras grandes montañas, yo siempre digo, es como cuando, no sé si leíste el libro de Viven, de los que sobrevivieron en la tragedia de los Andes, que trepan una montaña, creen que llegan a la punta de esa montaña, y está, viste, el valle, aparece Chile o Argentina, no sabían a dónde tenían que ir, y llegan a la punta de la montaña muertos, y miran, y hay 800 otras montañas iguales, todo alrededor, la primera montaña es conseguir plata, yo lo que hice fue apalancarme en la red de Stanford, y a un empresario que vino a dar una charla, que se llama John Muse, es un fondo de Higgs, el fundador de un fondo llamado Higgs Muse, que en ese momento estaba invirtiendo mucho en América Latina, eran los dueños de una empresa de medios en Argentina, que tenía Telefe, tenía Cablevisión, y un par de cosas más, también estaban invirtiendo en Brasil, y el tipo vino a hablarnos a la clase, yo le había contado, era un profesor que traía siempre a grandes personalidades a hablar, había traído a Warren Buffett, que es la segunda persona más rica del mundo, y yo siempre me sentaba en el primer asiento, porque me encantaba escuchar esas charlas, y el profesor nunca decía quién iba a venir, porque en Stanford no hace falta ir a las clases, no hay notas, entonces va el que quiere, y esta es la forma que él tenía, asegurarse que vaya a todo el mundo, porque el día que no ibas había venido Bill Gates, y te perdiste a Bill Gates, pero el profesor sabía, me conocía, porque yo iba siempre, me sentaba en el primer asiento, y llegué, para sentar en el primer asiento, le había llegado temprano, llegué 10 minutos antes, y estuve 5 minutos a solas con Warren Buffett, y el tipo me tiró un par de chistes, y yo no tenía ni idea de quién era Warren Buffett, estaba buscando capital, y tenía enfrente al segundo tipo más rico del mundo, 5 minutos, y no intercambió una palabra, entonces después de esa clase, hablé con el profesor, y dije, vos sabés que estoy con este proyecto, estoy buscando inversores, próxima vez que venga alguien así, avísame, vos sabés que yo igual siempre vengo a tus clases, y él bueno, me arregló para que después de una clase, lo lleve a John Muse, al aeropuerto, y ahí lo llevé, y le conté lo que quería hacer, y lo convencí de invertir. ¿Ese fue tu primer inversor? Ese fue mi primer inversor. ¿Y los socios? O sea, ¿cómo fuiste solo en este proyecto, o fuiste emprendiendo con alguien? Fui solo como socio, pero enseguida me reuní de amigos, a los cuales le di acciones, y muchos de los cuales siguen en Mercado Libre, hasta el día de hoy, y que fueron súper importantes en todo este camino. ¿Cómo es eso de, para la mayoría de los chicos que por ahí están queriendo imaginar, qué tiene un emprendedor, parte de su sueño para dar, generalmente no tenemos plata, tenemos que, ¿por qué no te sumás a mi sueño, y te doy parte de mi sueño? Entonces, intercambio equity por cosas, por dinero, por esfuerzo. ¿Cómo es eso de acercar a los primeros socios, o con el equipo? ¿Cómo fue tu primer paso para, porque uno de los grandes secretos, es cómo logro recluir los mejores equipos para ejecutar? Entonces, ¿cómo fue tu relación entre el equity, y tu equipo? Porque sí, tengo entendido que mucha gente de ustedes, tomó equity al inicio, para generar, esa gana de trabajar en este proyecto. Sí, veamos, uno trabaja generalmente, la gente siempre cree que uno trabaja por el sueldo, pero en realidad no es así, la gente trabaja porque, porque le gusta hacer algo útil de su tiempo. Obviamente el sueldo es una parte importante, y cuando vos estás empezando, lo que menos tenés es plata, o sea, lo que más, el recurso más preciado para nosotros en ese momento, eran los dólares que nos había invertido John Mews, entonces era más fácil pagar con acciones que con plata, y es una muy buena forma de incentivar a gente a trabajar, porque también uno quiere reunirse de gente que está enamorada del proyecto y de la empresa, y no del dinero en sí. Entonces cuando vos le das acciones a alguien, le decís, mira, si nos va bárbaro, te va a ir genial, si nos va pésimo, te va a ir mal, pero plata no hay, o hay poca, y la tenemos que usar para los clientes, los proveedores, para la tecnología, etcétera, y de esta forma, viste, estamos todos en el mismo barco. Y funciona muy bien, lo que diría es, nosotros lo hicimos masivamente, que es lo que se hace típicamente en Silicon Valley, donde es otra cultura, digamos, en Estados Unidos, como sube y baja una acción, sale en los noticieros nacionales, todos los días, todo el mundo de alguna manera está invertido en la bolsa, esto acá no pasa, entonces, creo que está bueno pagar acciones, pero no masivamente como lo hicimos nosotros, sino a dos, tres, cinco personas claves del equipo fundador. Y en este camino, estamos imaginando que te dijo el primer inversor que sí, tenés el primer equipo que conseguiste que te apoyara, ¿dónde arranca Mercado Libre Argentina o en algún país de Latinoamérica? No, arrancamos en Argentina, pero nos expandimos rápidamente a Brasil, México y Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile. ¿Y cuál es tu opinión? ¿Volverías a hacer lo mismo? ¿Los equipos de Argentina están a la altura de las circunstancias como para expandirlo regionalmente? ¿Hubieras iniciado por otro país? No, creo que haría lo mismo. Muchas veces cuando estoy asesorando a algún otro emprendedor, y la idea es lanzar directo en Estados Unidos, o lanzar directo en Brasil, hay que tener cuidado con eso, creo que tenés que tener un producto que funcione muy bien, y es mucho más fácil hacerlo funcionar bien en un mercado que conoces bien, y que te conocen, y conozco muy pocos casos, tal vez ninguno, estoy tratando de pensar si se me ocurre alguno, pero hay algunos jiquis, los chicos de jiquis que les está yendo muy bien, y empezaron en Estados Unidos, que son, para los que no saben, hacen unas especies de cordones, que te los pones una vez y nunca más te tenés que atar los cordones, está buenísima la tecnología, pero en general es muy difícil y es muy alta la tasa de fracaso cuando alguien lanza en un mercado que no es el suyo de entrada. Sobre todo si vivís, perdón, en Argentina, que es un mercado súper interesante, tiene 45 millones de personas, el argentino es un individuo que se siente cómodo probando las cosas nuevas, entonces lanzar algo en Argentina, si vos lanzás algo en una sociedad muy conservadora, por ejemplo la mexicana es una sociedad mucho más conservadora, que la argentina, es mucho más difícil lanzar un producto nuevo en México, que por otro lado es un país de más de 100 millones de habitantes, entonces como mercado es mucho más interesante todavía que Argentina, pero es un mercado que es difícil que una tecnología que no funcione en ningún lado, funcione primero ahí. Yo creo que el argentino es un mercado muy interesante para probar, tiene escala, hay mucha gente dispuesta a probar cosas nuevas, y después si funciona, ya lo ajustaste, podés probar algo más grande. Si tuvieras que compartir alguna anécdota, de alguna cosa que hicieron muy mal, muy mal, y que decís, realmente si hubieras sabido tal cosa, hubiera hecho distinto, porque parece, la mayoría de los que estamos acá, que fue pasando todo perfecto, que vos fuiste, tocaste la puerta, te dieron la plata, que el mejor equipo, que tuviste que emprender, fuiste a la provincia, al país correcto, que vendiste, que la tecnología, y que el mundo se alineó, y acá estás. ¿Qué crees en este camino, que se mandaron una linda cagadita, y que la cambiarías? ¿No? Mirá, en general, yo, cuando cuento la historia de Mercado Leo, un poco suena así como decís vos, y realmente creo que es una historia muy buena, todavía no está terminada, en el mundo de la tecnología, siempre digo, si vos veías la historia de BlackBerry, hasta hace tres años parecía lo mismo, y hoy no existe BlackBerry, y lo mismo pasó en su momento con Yahoo, y lo mismo pasó con América Online, con Motorola, con Nokia, con Sony Ericsson, son muchísimas las empresas que tenían una historia lindísima, y tres años más tarde dejaron de existir, así que creo que tenemos que tener mucho cuidado, y ser muy paranoicos. Yo lo que creo, es que fuimos buenos, suficientemente buenos, como para hacer lo que hicimos en América Latina, y ganarle a todos los que estaban, hasta ahora, ganarle a todos los que estaban compitiéndonos, pero no fuimos muy buenos ni excelentes, o sea, cuando yo comparo nuestro tamaño, que si bien es importante, el año pasado se hicieron 130 millones de transacciones en Mercado Libre, y en este momento se hacen 7 transacciones por segundo, con el de Alibaba, que es el Mercado Libre de China, o con Amazon, rápidamente caigo a la humildad, y me doy cuenta que deberíamos ser mucho más grandes, nosotros deberíamos ser entre 3 y 5 veces más grandes de lo que somos, si hubiésemos hecho las cosas muy bien, que es hacer las cosas muy bien, desarrollar el mercado de pago antes, desarrollar el mercado de envío antes, desarrollar ambos mejor, que sean más eficientes, que permitan más opciones, que hoy todavía nos está costando permitir, esas son algunas de las cosas que hemos hecho, que funcionan, pero por ejemplo, el mercado de pago y el mercado de envíos, en Uruguay todavía no están, en Chile los acabamos de lanzar, en Perú no los tenemos, en Argentina todavía no están como nos gustaría que estén, entonces creo que está buena la historia, pero la realidad es que podríamos ser muchísimo más grandes si hubiésemos hecho muchas cosas antes, entonces tal vez no fue una gran macana, porque como siempre decimos, todavía estamos en el ring, mientras sigas en el ring, pues seguir dando pelea, no nos sacaron del ring por eso, pero seríamos muchísimo más grandes si hubiésemos sido mejores, más eficientes, trabajado más, tener más ingenieros, tener mejores ingenieros, y haber hecho estas cosas antes. Y comparando con Amazon, Amazon creo que le cuesta, y le costó y le sigue costando, ¿cuándo Mercado Libre empieza a ganar plata? Bueno, nosotros empezamos en el 99, y perdimos plata hasta el 2005, en el 2005, no, en el 2006, llegamos al punto de equilibrio, y el 2007 fue nuestro primer año que tuvimos ganancias. Y entonces, supongo que ese es un ícono, o no, pero vos me dirás, ¿cuándo empieza el sueño de Mercado Libre, de hacer IPO? ¿Cuándo empieza el sueño de que podías ser un jugador global, y que podías estar expuesto a información, o a estudios de los grandes jugadores del mundo financiero? En el 2006, tuvimos un, siempre pensábamos que íbamos a terminar siendo parte de eBay. ¿Qué es lo que es un IPO? Porque por ahí no sé si todos saben. Sí, salir a la bolsa, una oferta pública de acciones, lo que se llama una OPA en Argentina. Nosotros siempre sentíamos que íbamos a ser parte de eBay, en el 2001, eBay compró el 18,5% de Mercado Libre, a cambio de eso nos dio una subsidiaria que ellos tenían en Brasil, con la cual competíamos, y teníamos una excelente relación. Y firmamos un acuerdo de intercambio de mejores prácticas y no competencias, que duró del 2001 al 2006. Y el 2006, cuando eso terminó, hubo una sesión con eBay, digamos, estratégica, donde nos quisieron comprar, y habíamos llegado a un acuerdo de precio, todo y eBay entró una crisis, de la cual nunca se recuperó, y decidieron irse para atrás. A pesar de que nos amaban, teníamos una relación de 6 años con ellos, 5 años con ellos, nos conocían mucho y muy bien, y nos habíamos dado la mano, estaba todo arreglado, ellos, digamos, no honraron su parte del acuerdo. Y ahí dijimos, bueno, nosotros teníamos inversores, John Muse y otros, que habían invertido en el 99, 2000, y esos inversores lo que hacen es invierten con una compañía muy chica, y después, cuando la compañía crece y es exitosa, venden sus acciones, para hacerlo de nuevo con otras compañías muy chicas. Entonces, si no le poníamos a vender a eBay, ellos, sus acciones, había que salir a la bolsa, no quedaba otra, y para salir a la bolsa había que ser rentable. Entonces, en el 2007 fuimos rentable, y salimos a la bolsa. ¿Y qué es, cuál es tu visión? ¿A dónde va este negocio? ¿Dónde va a terminar Mercado Libre? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuál va a ser el lugar de Mercado Libre de acá un tiempo, acá tres, cuatro años? ¿Cuántos de los que están acá nunca compran en Mercado Libre? Levanten la mano. Bueno. Tenés para hacer aquí. Ahí ves. Creo que es un 10%. Pero, ¿cuántos compran en Mercado Libre más de cinco veces por año? Levanten la mano. Bueno, son muchos, pero eso demuestra, lo que decía antes, que estás en el interior. En Buenos Aires, este porcentaje, más o menos, no sé, la mitad, no es tanto, pero para que te des una idea, en Mercado Libre, te decía, el año pasado hubo 24 millones de compradores, y se hicieron, en promedio, esos compradores hicieron cinco compras por comprador, se hicieron 130 millones de compras el año pasado. Entonces, esos números en Alibaba son 50 compras por persona, en Mercado Libre son cinco, y nosotros tuvimos 24 millones de compradores, y en América Latina, que es donde operamos, hay 600 millones de personas. Entonces, yo creo que tenemos que crecer de 24 millones a 600 millones de personas, o 500 millones de personas, de cinco compras por comprador, a 50, creo que tiene Alibaba hoy. y para eso tenemos que tener muchas más soluciones de pagos, y mucho mejor soluciones de logísticas y de envíos que las que tenemos. Así que vamos a estar trabajando muchísimo en esas cosas. Y como emprendedor, como emprendedor un poco que ya se consolidó y demás, ¿cómo te sentís en el rol de acompañar el ecosistema? Sé que has invertido en muchos emprendimientos, ¿qué ves como el rol de un emprendedor empresario como vos, en relación al ecosistema, y un poco lo que normalmente pasa en los ecosistemas, como el de Silicon Valley o Israel? ¿Cómo te fue la experiencia de invertir? ¿Qué crees que tiene que hacer un emprendedor de la característica tuya? A mí la verdad que me encanta, por varias razones. Me encanta porque, primero cuando me junto con emprendedores, me energiza, realmente me hace bien, saco ideas, me contagio de... Yo empecé a los 27 y tengo 44, o sea, uno va perdiendo un poco esa adrenalina. El otro día, por ejemplo, estuve con el chico de Chaco, que hace las zapatillas POSCO, que le escribió una carta al presidente diciendo que no puede ser que salgas en la foto con zapatillas Nike, cuadidas, no sé cuál tenía Mauricio Macri, y Macri terminó poniéndole sus zapatillas, y desde entonces salió en el diario, empezó a vender a lo loco. Esas historias son fascinantes y la verdad que me energizan y aprendo, aprendo de estar rodeado de emprendedores. Y creo que los grandes riesgos que tiene una empresa como Mercado Libre, que es lo que pasa con el ser humano y con las empresas, que les va bien porque hacen algo distinto. Pero una vez que, yo siempre digo, el pobre, sobre todo en los países que tienen poca movilidad social, el pobre es el progresista y el rico es el conservador. Porque una vez que sos rico no querés que cambie nada, y cuando sos pobre querés que cambie todo. Y lo mismo pasa con las empresas. Una vez que te va bien, te empezás a perder el espíritu emprendedor como empresa. Y eso creo que son los grandes riesgos de las empresas, que las termina eventualmente matando. Y obviamente no quiero que pase eso en Mercado Libre. En el mundo de la tecnología, eso pasa muy rápido. Apenas perdés el virus emprendedor, rápidamente te sacan del ring. Entonces estar junto a emprendedores me gusta y me hace bien. Después creo que es una forma de contribuir a la sociedad, porque creo que los emprendedores son los que generan riqueza sustentable, bienestar meritocrático, que no depende de un subsidio, que depende a la vez de un funcionario de turno que hoy está, que mañana no está, de una regla que hoy la ponen, que mañana la sacan. Genera riqueza bien distribuida a lo largo y a lo ancho de un país o de una región y de forma meritocrática, donde el que trabaja mejor gana y el que tiene un... ¿Por qué nosotros ganamos en México, en Brasil, en Colombia, en Venezuela? Donde literalmente no conocemos a nadie, no tenemos ni un contacto en ningún lado, ni político, ni en ningún círculo. Y ganamos porque tenemos el mejor producto. Y en esos países también ganó Google y ganó Facebook, conocen todavía menos que nosotros, y ganaron porque tienen el mejor producto. Entonces es un mundo muy meritocrático. Y como te digo, genera riqueza sustentable. Y yo he vivido en Silicon Valley dos años, y vi lo que es vivir en una sociedad donde hay muchos emprendedores, y la riqueza que esos emprendedores genera. Y obviamente quiero tratar de generar eso en la ciudad, en el país donde yo vivo. Así que colaboro mucho con Endeavor, colaboro mucho con emprendedores en general, como inversor, como mentor, como asesor. Porque creo que es una buena forma de contribuir al país. Y porque después creo en la filosofía que hay mucho en Silicon Valley, que se llama paid forward, que es hacer lo correcto. Básicamente no hagas algo porque alguien te debe, o porque después te va a volver, sino pagá hacia adelante. Hace algo porque es lo correcto de hacer. Es como cuando venís caminando por la calle, en una ciudad, o en un país que no es el tuyo, y ves un papelito tirado, y lo levantás y lo tirás en el tacho de basura. Es hacer lo correcto, y creo que me siento bien haciendo eso. ¿Te animás a contestar un par de preguntas del público? Para mí es más fácil contestar preguntas del público que tuyas. Agradezco que no me hayas hecho ninguna más comprometedora. ¿Alguien se anima a hacer una pregunta, Marcos, que por ahí soñaba con que podía charlar con algún emprendedor de alto impacto y lo tiene acá? ¿Alguien se anima? Buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Mi nombre es Guillermo Muñahini, y estoy armando un emprendimiento sobre este rubro nuevo que está surgiendo mucho, que es la FinTech. Es una aplicación para realizar pagos peer-to-peer, que se llaman Pagos. Y más o menos sobre eso quería consultarte. Yo sé que Mercado Libre con Mercado Pago ha hecho una ruptura muy importante en lo que es las transacciones entre usuarios y comercios. No, mi principal consulta era qué visión tenías vos sobre este rubro de la FinTech y de las aplicaciones de pago, como por ejemplo con aplicaciones celulares mediante el NFC, que está viniendo muchos celulares ahora. ¿Qué visión tiene Mercado Libre sobre este rubro nuevo que está surgiendo mucho, tanto en Europa como Estados Unidos? Bueno, esta pregunta solo me puede tomar tres horas. No sé, parece que alguien la plantó ahí, porque es un tema que me fascina. La verdad que me fascina. Como me imagino, sabés, nuestra aplicación de Mercado Pago, me imagino la tenés y te la bajaste. Hacemos pagos peer-to-peer en Mercado Pago, pero vamos más, un paso hacia atrás si querés y te la contesto en forma macro. Así como yo decía que pensaba que Mercado Libre iba a funcionar muy bien, porque el retail, por las formas que tiene América Latina de grandes geografías, con selva, con desierto, con montañas, con gente muy aglomerada, en pocos centros urbanos, es relativamente ineficiente. Y entonces una forma de hacer retail a través de Internet iba a funcionar muy bien. O sea, veía que funcionaba muy bien en Estados Unidos, donde el retail es súper eficiente. En Estados Unidos, en cualquier pueblo chiquito, tenés un Walmart, tenés un Best Buy, tenés cadenas de minoristas. En América Latina, en general, eso no sucedía, o no sucede todavía. Bueno, siento eso multiplicado por mil para todo lo que es el mundo financiero. O sea, el mundo financiero para mí es completamente anacrónico, es prehistórico como funciona, es carísimo, y es un mundo donde, hasta en los mercados más avanzados, como Estados Unidos, es tremendamente injusto. Lo que pasó en Estados Unidos, los banqueros ganaron fortunas hasta el 2008. En el 2008 vino la gran crisis y tuvo que salir el Banco Central con la plata de todos los contribuyentes a salvar a todos los bancos. Y ahora, de vuelta, los banqueros están ganando fortunas. Entonces, está mal armado y creo que la sociedad, veíamos el gráfico de Piketty que mostraba Mariano Mayer, la sociedad no lo tolera más eso. Todos los días salen en Estados Unidos los sueldos que dan a los banqueros, hay una indignación tremenda. Bueno, y eso pasa en todos lados por el sistema, pero no es culpa de los banqueros, en todo caso es culpa de los gobiernos. El sistema está armado de esa manera y era un sistema que tenía sentido para el mundo anterior. Y el sistema de pagos es lo mismo. En el mundo anterior, donde nadie estaba conectado con nadie, generar una red que conecta todas las cuentas bancarias con todos los comercios, es valiosísimo y agregó muchísimo valor. Y los dueños de esas redes, las tarjetas de crédito, los bancos, etcétera, ganaron muchísimo dinero, yo creo que muy justamente, porque generaron algo de muchísimo valor. Ahora en un mundo donde hay una red encima de esa red, donde está todo el mundo conectado con todo el mundo, y donde podés mandar un mensaje de WhatsApp a un grupo de 10.000 personas gratis, cobrarte 3, 5% por sacar cuentas, ceros y unos, que es información financiera, digamos, información digital, de una cuenta bancaria a un comercio, básicamente muchas veces va de una cuenta bancaria en un banco a una cuenta bancaria en el mismo banco, porque si el comercio tiene cuenta bancaria en el banco donde el comprador tiene cuenta bancaria, ni siquiera sale del comercio y te cobran realmente fortunas, eso no es sostenible, eso va a desaparecer. Ahora, yo creo que el comunismo no es sostenible y los cubanos que viven en Cuba se lo están bancando hace 60 años, entonces puede tardar 60 años si vivís en Cuba o puede tardar 6 meses si vivís en Israel, pero creo que hay una red de redes que conecta a todo el mundo con todo el mundo y las micro redes que conectaban comercios con bancos o cualquier micro red, hay muchas otras micro redes y que cobraron muchísimo durante mucho tiempo, no son más sostenibles. Entonces va a haber ahí una revolución en todo el mundo y obviamente los jugadores establecidos van a pelear de la forma que mejor pueden para defender su negocio o al menos su posición, el negocio va a desaparecer igual porque no van a poder cobrar el Corán, pero al menos defender su posición y después emprendedores como ustedes, como nosotros y como muchos otros van a tratar de entrar y hacer una disrupción porque es muy difícil emprender si no te estás basando en una tecnología nueva, es decir, lo que nosotros hicimos hizo desaparecer los avisos clasificados. Hoy venían en el avión, agarré la sección de avisos clasificados del diario Clarín, era así, era una enciclopedia cuando nosotros empezamos hace 17 años, pero me fui del tema, perdón, si no hubiese habido un cambio de tecnología y yo iba a hacer un servicio de avisos clasificados sobre un diario, nunca le iba a poder ganar a Clarín. Entonces los emprendedores siempre lo que hacemos es aprovechar una tecnología nueva para empezar una forma mejor, más eficiente de hacer algo y bueno, creo que eso es lo que va a pasar y creo que va a ser fascinante y creo que es una discusión que va a tomar muchas décadas y va a ser muy interesante de ver cómo sucede. Creo que los grandes ganadores de esto van a ser los ciudadanos de los países donde van a poder tener muchos menos costos de la misma manera que los grandes beneficiarios de plataformas como la de Mercado Libre, como la de Amazon, de Alibaba, terminan siendo los consumidores y los ciudadanos, los vendedores y los compradores que tienen una forma mucho más efectiva y eficiente de vender y una forma mucho más efectiva y eficiente para comprar. Lo mismo va a pasar con ahorristas quienes hoy por sus depósitos les pagan cero prácticamente y cuando el Banco Central en Argentina te paga 35% por las LEVACs, entonces lo mismo va a pasar con ahorristas y prestamistas. Hay plataformas hoy que conectan a todos los que tienen plata con todos los que necesitan plata y no hace falta un banco para eso. De hecho, los bancos en Estados Unidos están usando estas plataformas para distribuir sus depósitos de una manera más eficiente que a través de una red de sucursales que es muy cara. Entonces creo que el mundo financiero va a tener una disrupción gigantesca y a mí me encanta porque creo que hay dos industrias súper interesantes que todavía no han sido se vive igual hoy que hace 50 años que es la educación y la salud y son dos industrias súper reguladas por el Estado y la industria financiera también está súper regulada por el Estado. Cuanto más regulación hay menos innovación ha habido. Es decir, no hay un Amazon o un Google o un Facebook de la educación de la salud y del mundo financiero y hay una razón por eso y es que el Estado con sus regulaciones protege a los jugadores establecidos y no permite que a los emprendedores hagan disrupciones. Mucho gusto. Mi nombre Luciano Grosso yo me gano la vida integrando cuentas de empresas cordobesas en Mercado Libre y mis tres preguntas son de Mercado Pago. ¿Cuándo vamos a poder utilizar tarjeta de débito en Mercado Pago? ¿Cuándo Mercado Pago se va a transformar en una tarjeta de crédito lisa y llenamente? Y cuando dejar dinero en la cuenta de Mercado Pago va a generar intereses o un beneficio para quien no lo saque por un tiempo prestablecido. Eso. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos Luciano? Porque tampoco quiero monopolizar. Bueno, voy a tratar de hacer escueto y prometo no hablar de otras industrias sino simplemente te contesto estas tres. Me encantan, o sea, realmente me han motivado porque la tarjeta de débito es escandaloso. En Argentina no se puede pagar online con tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque obviamente el costo de la tarjeta de débito es la mitad que el de la tarjeta de crédito y lo que hablaba antes todo lo que hablé antes de los jugadores establecidos protegiendo. Pero es escandaloso, es escandaloso, ni siquiera pasa en Brasil. Creo que es el único país de América Latina donde uno no puede pagar con su plata una compra online. Eso va a cambiar. Estoy seguro que va a cambiar y espero que pronto. Créeme que lo quiero igual o más que vos. El tema de la tarjeta de crédito sacamos una con el Banco Patagonia espectacular que la vamos a estar ofreciendo creo que a partir de este mes. De hecho yo la tengo ahí conmigo. Por ahora la están usando empleados de Mercado Libre pero ya está y funcionando y muy bien. También tenemos en otros países ya sacadas con otros bancos. y la tercera era cuando vamos a pagar por los saldos. Eso es complicado porque ahí si nosotros empezamos a pagar intereses y nos convertimos en un banco y cuando te convertís en un banco te empiezas a regular el banco central y cuando te empiezas a regular el banco central básicamente te convertís en un miembro del club y nosotros no queremos ser un miembro del club preferimos por ahora estar afuera del club y tratar de hacer disrupciones con tecnología nueva y demás. En algún momento seguramente vamos a aplicar y tendremos licencia de banco y ahí podremos pagar por los depósitos y por otro lado el banco central lo que te da es una garantía a los depósitos pero ahí pasas a ser uno de los jugadores que yo mencionaba antes donde te beneficias cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal decir pido no juego más que me sale el banco central. Así que no sé no lo veo en los próximos tres años sucediendo. Mi nombre es Marco Longhi y quería preguntarte cómo surge el primer prototipo de Mercado Libre el beta o un MVP y cómo fue desarrollándose para llegar a lo que es hoy. Está buenísima la pregunta. Mira nosotros teníamos dos opciones una era contratar un grupo de ingenieros que tenían que saber desarrollar en Oracle que en ese momento era la base de datos en la cual sí o sí tenías que usar si querías escalar. nosotros siempre teníamos mucha confianza de que esto iba a escalar y se iba a convertir en algo muy grande y eso nos tomaba seis meses y yo terminé la facultad en junio del 99 y dije de ninguna manera podemos esperar seis meses yo quería lanzar en agosto y empecé a investigar por internet y encontré una empresa en Carolina del Sur que tenía una tecnología de subastas por internet se llamaba OpenSight la empresa y contratar a estos desarrolladores por seis meses salían medio millón de dólares y estos tipos de OpenSight por 15 mil dólares nos dieron su tecnología nos la licenciaron para toda América Latina y era una tecnología floja pero servía para lo que queríamos nosotros en ese momento así que lanzamos con eso y en paralelo buscamos ingenieros más económicos etcétera etcétera y fuimos desarrollando nuestra propia tecnología así que en principios del 2000 tipo seis, siete meses más tarde de haber lanzado lanzamos en agosto del 99 empezamos con algo realmente muy malo pero que era suficiente era lo que se conoce como el producto mínimo viable era un producto viable que nos sirvió para lanzar en Argentina en Brasil en México en Colombia en Venezuela en Uruguay y en paralelo fuimos armando una tecnología propia mucho más robusta y mucho más escalable y cuando eso estaba terminado migramos de una tecnología a la otra hay una ahí estamos pasando por streaming esto y hay alguien que quiere preguntar lo vamos a hacer bien democrático ¿cómo hay chance de que alguien haga la pregunta? hola 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 sí acá llegó una pregunta del streaming para Marcos es Marcos Nieto también desde Buenos Aires y dice ¿cómo hace para balancear la vida profesional de la vida familiar como emprendedor exitoso? bueno es difícil es difícil la verdad que es difícil yo viví 14 años en Uruguay que eso me ayudaba porque cuando estaba en Montevideo trabajaba desde mi casa y en Montevideo todo es cerca y entonces podía almorzar con mis hijos y pasar mucho tiempo con la familia ahora volvimos a Argentina este año lo que estoy haciendo es prácticamente cancelé todos los viajes vengo a Córdoba por el día por segunda vez en el año así que estoy viajando mucho menos y la verdad que a mí me encanta estar con mi familia así que los fines de semana se los dedico entero a mi familia y trato de pasar mucho tiempo con mi mujer y con mis hijos que al final del día esa estabilidad es lo que después te permite que te vaya bien en otras áreas así que para mí es muy importante sentirme que estoy bien y feliz con mi mujer mis hijos y mi familia para después tomar riesgos en el mundo emprendedor que es un mundo muy inestable de mucho riesgo y que tiene mucho vértigo última por streaming si hay una más desde Chile también que dice cuán importante es el grupo de trabajo cuando se empieza un emprendimiento es fundamental es fundamental rodearte de gente que te complemente digamos está buenísimo empezar con amigos pero si todos piensan de la misma manera y tienen el mismo perfil es muy peligroso porque uno necesita muchas veces gente que se le plante a uno enfrente que le diga lo que estás pensando lo que estás diciendo no tiene ningún sentido y además que piense distinto a uno porque cuando uno está emprendiendo está tratando de encontrar un camino que nadie ha hecho hasta ese momento y en ese proceso se equivoca muchísimo entonces si tenés a alguien al que uno respeta mucho diciéndote no estoy de acuerdo probemos de esta manera probemos de otra manera son discusiones muchas veces muy enriquecedoras por otro lado es muy importante moverse muy rápido y tomar decisiones todo el tiempo entonces no puede ser un proceso donde cada decisión son tres semanas de discutir y uno termina ofendido y el otro termina no sé qué o el mecanismo de tomar decisiones es bueno la otra vez te di la razón a vos así que esta vez dame la razón vos a mí tienen que tomarse siempre la decisión que uno considere que es la correcta por más que diez veces sea la tuya o diez veces sea la de tu socio no vale ofenderse y no vale discutir eternamente nosotros siempre decimos en Mercado Libre llega un momento que estoy en desacuerdo pero hagamos lo que vos quieras yo voy a estar detrás de la decisión entonces hay que hacer eso muchas veces no vale o bueno yo estaba en desacuerdo te dije que no iba a funcionar estamos en el mismo barco o sea vamos para la derecha o vamos para la izquierda hay que tomar una decisión se toma y después todo el mundo sigue remando detrás de esa dirección Marcos gracias gracias por las preguntas aplausos y ¡Gracias!